Cuba Información En Cuba se recuerda estos días el mayor atentado terrorista sufrido por la isla. El 6 de octubre de 1976, estallaba sobre Barbados un avión civil cubano en pleno vuelo, provocando 73 muertes. Los organizadores del atentado fueron los agentes de la CIA, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. En junio de 1976, Luis Posada y Orlando Bosch habían creado en República Dominicana el grupo terrorista CORU. Según un exoficial de la División Antiterrorista de la Policía de Miami, lo hicieron a iniciativa de la CIA, cuya indicación fue que actuaran fuera del territorio de Estados Unidos. En 1985, la CIA facilitó la fuga de Posada Carriles de su prisión en Venezuela, tras la condena por dicho atentado, y le asignó nuevas misiones de guerra sucia en Centroamérica. En 1992, el gobierno de Estados Unidos impidió que el crimen de Barbados fuera examinado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Orlando Bosch obtuvo asilo en Estados Unidos y vivió como un ciudadano honorable en Miami hasta su fallecimiento en 2011. Por su parte, Posada Carriles, participante en más de 5.000 acciones de terror contra Cuba, policía torturador en Venezuela y colaborador activo de varias de las dictaduras del cono sur, se pasea hoy tranquilamente por las calles de Miami. Hace unas semanas, participaba en esa ciudad en una conferencia de Guillermo Fariñas, sobre la que, curiosamente, ninguno de los grandes medios ha querido informar. Mientras, estos medios siguen calificando al probado criminal Posada Carriles como militante o activista anticastrista, y al mercenario Guillermo Fariñas como disidente.